Ya no hay miedo de encontrarse y he hecho el humo, lo disfraste en un taxi, la pico y la bocina del petróleo. Dinosaurios, un bebé y nos quedamos aquí en la era de la tierra. ¿Cuál es el camino? Aquí en la era de la tierra. Ya no hay miedo, aquí en la era de la tierra. ¡Gracias!